Oficiales del ejército trabajaron durante la noche para evaluar una supuesta bomba sin detonar de la Segunda Guerra Mundial que se encontró en una obra de construcción en Londres. Empresas locales, hogares y escuelas fueron evacuados como medida de precaución por pedido del Ministerio de Defensa de Gran Bretaña. El Cuerpo de Bomberos de Londres dijo que los residentes afectados estaban siendo atendidos en un centro de reposo cercano.